Niños y niñas de primaria muy de mañana llegaron junto a sus padres a las aulas de clases con el deseo y anhelo de concluir su año escolar. El gobierno ha tratado, ha buscado las diferentes estrategias, las diferentes maneras para que nuestros hijos no pierdan el año escolar. Yo pienso que eso es importante, pues, porque de esa manera los niños no van a perder su año escolar y van a poder, pues, asistir a las aulas de clases con seguridad. Bien sabemos que la formación profesional está acá en las escuelas y acá es donde se aprende para ser cada día mejores. Estos fueron recibidos con un pequeño acto donde se les dio a conocer las estrategias para estudiar en este contexto de pandemia. Aquí se estaban aplicando las medidas de protocolo de salud y así evitar contagios, decían los maestros. Bueno, como maestros estamos implementando la mascarilla, estamos implementando utensilios de higiene como el alcohol, el jabón. Ya, estar pendiente del niño, que si va a lavarse las manitos, a ir con él, que si va al baño, llévalo al baño. O sea, el maestro debe estar pendiente del niño en todo momento, para que el padre de familia tenga confianza y mande a sus niños a la escuela. Una de las estrategias es trabajar con grupos de 10 niños por aula diario, algo que para los padres es muy bueno. Me parece magnífico, yo diría que perfecto, porque yo pienso que así los padres de familia no vamos a tener excusas para no mandar a nuestros hijos a la aula de clase, porque 10 niños en una sección, yo pienso que hay suficiente espacio para que ellos puedan cuidarse. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.